de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Bueno y precisamente en Costa Rica se han registrado una serie de manifestaciones por este caso del escándalo, del presunto caso de corrupción conocido en Costa Rica como el caso del cementazo. Armando Gómez, nuestro reportero corresponsal en Costa Rica, está en estos momentos de San José de Costa Rica y tiene información de este caso. Armando, buenas tardes. Un gusto saludarte Gustavo, a usted y a la audiencia de Centroamérica por medio de CD24. Básicamente hoy ha habido una manifestación de varios gremios sindicales de Costa Rica que están en contra de la corrupción y también piden la renuncia del fiscal general Jorge Chavarría. ¿Cuál es la situación en estos momentos de cómo se está viviendo la manifestación Armando en Costa Rica? Sí. Gustavo, te cuento rápidamente que la manifestación empezó a esto cerca de las 10 de la mañana Centroamérica, 11 de la mañana Panamá. Hay varios sectores representados, están los sectores de los sindicatos, de los empleados del sector de salud, de UNDECA. También hay sectores del estatal Instituto Costarricense de Electricidad y por supuesto los empleados del Poder Judicial que se tomaron la plaza de la justicia. Estoy hablando acá del primer circuito judicial, ¿verdad? Donde es el epicentro de la justicia en Costa Rica, donde está la fiscalía, donde está el organismo de investigación judicial, ¿verdad? O medicatura forense y también la Corte Suprema de Justicia que el lunes, por cierto, decidió no despedir o no destituir al fiscal general Jorge Chavarría. Los manifestantes en este caso lo que piden es, además de la renuncia de Chavarría, la renuncia o por lo menos la destitución del fiscal Celso Gamboa, mejor dicho, el magistrado Celso Gamboa de la Sala Tercera, debido a este caso conocido como el cementazo. Para los amigos que nos ven fuera de Costa Rica, este caso empezó primero como una investigación relacionada con la importación de cemento chino del empresario Juan Carlos Bolaños. El tema de esta importación es que llamó la atención por las facilidades que se le dieron bancarias a don Juan Carlos Bolaños en el Estatal Banco de Costa Rica. Básicamente, lo que alegan muchos sectores y lo que han alegado también las investigaciones o ha mostrado las investigaciones periodísticas de medios locales aquí en Costa Rica, eso fueron las facilidades y sobre todo los tráficos de influencia que incluso llegan a la propia casa presidencial e hicieron que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, compareciera o por lo menos tuviera que rendir explicaciones a los diputados que investigan en una comisión especial este caso, Gustavo. Muchas gracias Armando, gracias por este contacto. A usted, Gustavo. Armando Gómez, corresponsal en Costa Rica, con información que tiene que ver con el caso del cementazo y también la serie de movilizaciones y manifestaciones que se están gestando en estos momentos por parte de sindicatos y gremios en contra de la corrupción en Costa Rica. La información que estamos manejando a esta hora, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Y en el foco de la noticia, les comentamos una buena noticia para los nicaragüenses. El gobierno amplió el techo para acceder al subsidio de viviendas de interés social, que pasa ahora de 32 a 40 mil dólares con una tasa de interés de 2.5% y exoneraciones de los gastos registrales. Además, promoverá la construcción de edificios multifamiliares también con una tasa preferencial. ¡Gracias!